Salveo como vuelve a mi, ven en siren y ser un buen oriental Almen cambiar de jeep, pero de ese FBI, viste no te mentí A veces sales mal, te van a cagar, jugadate manual Bro, te gusta lo legal, se cae, caerá y te va a aplastar igual Ritmo obeso como el cardenal, socio criminal, como René Lava Hasta con una mano para ser más rápido que los humanos Verme perdido en mi, minimizar el beat, acepto la entropía Les canto como si en tu pieza de cerca, viendo desde arriba El amuleto que perdí lo enganché en tu cortina No te sacan ni a la esquina, estoy queriendo espabilar pero trajeron golosinas Solo la luz de la cocina, un dos de adrenalina y doscientos de pro Y doscientos de propina Check the shit Solo veo como vuelve a mi, ven en siren y ser un buen oriental Al me cambiar de chico, viste no te mentí A veces sales mal, te van a cagar, jugadate manual Bro, discúntalo legal, se cae, caerá y te va a aplastar igual Ritmo obeso como el cardenal, socio criminal, como René Lava Basta con una mano para ser más rápido que los humanos Y más lento es imposible, desperté perdido en mi, minimizar el beat Les canto como si anduviesen cerca todavía El amuleto que perdí lo enganché en tu cortina Quiero curarme de la rima y alejarme de la ruina